Ver lo invisible, soñar lo imposible, buscar lo sensible, vivir lo increíble, sentir que eres uno y un ángel te sigue, reír con fe oscura, llorar con dulzura, luchar con coraje, pagar el peaje, saltar en altura, amar con locura, estamos despiertos. Y así renacemos y nos refundamos, ahora ya es tiempo, ya somos hermanos. Se caen las hojas, se cierran ventanas, se cruzan portales, se lloran con planas, se nace de nuevo, te sueño a otro señor, te deja el pasado, te invento mañana. Ver lo invisible, soñar lo imposible, buscar lo sensible, vivir lo increíble, sentir que eres uno y un ángel te sigue. Abrir bien los ojos y ver las señales, dar gracias al cielo sin miedo a lo nuevo y tal que estás vivo. Reír como niño, estamos despiertos, y así renacemos y nos refundamos, ahora es el tiempo, ya somos hermanos. Se caen las hojas, te caen las hojas, te cierran ventanas, te cruzan portales, te lloran con ganas, se nace de nuevo, te sueño a otro sueño, te deja el pasado, te invento mañana. Se invento mañana que es hoy, se invento mañana que es hoy.